Washington, AP, Rudy Giuliani, ahora asesor legal del presidente Donald Trump, declaró que no le preocupa para nada lo que pueda decir el abogado de Trump, Michael Cohen, siempre y cuando diga la... Verdad, Giuliani dio sus declaraciones en el programa, This Week, de la ABC, en torno a Michael Cohen, antiguo abogado y aliado de Trump, cuya casa y oficina han sido allanadas por las autoridades. Cohen le declaró recientemente a George Stephanops, u los de la ABC, que, mi prioridad es mi familia y mi país, pero no tanto proteger al presidente. Giuliani aseveró que Cohen, debe cooperar con el gobierno. No tenemos razones para creer que haya hecho algo indebido. Giuliani dijo que le ha dicho a Trump que, no debemos hablar de indultos, ya que ese es un tema, que se puede decidir en el futuro. En esta nota, Estados Unidos, Rudy Giuliani y Donald Trump.